Música Hay más, más y más. Señores, otra diputada del PRM que va a juicio de fondo. Bueno, es un récord el que se está estableciendo en este cuatrenio de legisladores en procesos judiciales. ¿Cuántos legisladores han tenido que ir a proceso en esta ocasión? Se trata de la diputada Rosa Pilarti, quien estaba conociéndosele una medida o un proceso de instrucción por una acusación que tiene de parte del Ministerio Público de lavado de activo proveniente del narcotráfico. Esta diputada, esposa de otro que también está bajo investigación por el mismo tema del lavado de activo, don Miki López, quien es un conocido vegano, que está bajo investigación de la justicia también, pues a esta señora se le conoció esta audiencia a la Suprema Corte de Justicia por su condición de diputada al Congreso Nacional por el Partido Revolucionario Moderno. El juez que conoció la audiencia decidió enviarla a juicio de fondo. ¿Qué dice ella y sus abogados? El juez ha cumplido con el deber de dar una respuesta jurisdiccional a la petición del Ministerio Público, ustedes han escuchado, rechazó algunas pruebas, admitió las pruebas nuestras, dictó auto de apertura a juicios, rechazó la solicitud de imposición de medidas de coerción, y nosotros lo que debemos decir es que él ha cumplido con su obligación jurisdiccional, y nosotros vamos más fortalecidos a la próxima etapa procesal de este expediente, seguro de que vamos a salir bien de él. ¿Qué es la decisión? No, la aceptamos, estamos tranquilos y con la frente en alto para seguir enfrentando nuestra inocencia, como lo hemos dicho desde el principio. Bueno, ahí está Miki López, quien siempre ha ido a acompañar a su esposa en estos procesos, y ahora irá a juicio de fondo Rosa Pilar, diputada del PRM. Señores, ¿cuántos legisladores bajo investigación? ¿Cómo? ¿Que el PRM sabía eso? Ah, yo no sé, no. Yo no sé si lo sabía o no lo sabía. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más de este espacio, en noticias, en breve, el programa En la Biblia. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Gracias.